Y esa alerta en C5N, mega operativo en la ciudad de Rosario, con allanamientos y detenciones. Con toda la información está Leo García, bienvenido. ¿Cómo les va? Buen día. Fueron más de 30 allanamientos y en simultáneo también operativos dentro de las cárceles, donde se presume se ordenaron las ejecuciones y los crímenes que fueron resonantes en Rosario. Hay ahora seis detenidos, todos son menores de edad, todos van a pasar directamente a la justicia de menores. Y los llamativos que en estas casas y en estos lugares allanados se encontraron ropa, encontraron dinero y encontraron celulares. Pero no encontraron ni armas, ni municiones, ni tampoco encontraron estupefacientes, que era lo que iba a buscar toda la parte de la investigación, lo que iba a buscar la policía, porque estaban convencidos de que estas personas, estos acusados, eran soldaditos del narcotráfico que habían sido contratados para llevar adelante estas tareas de sicariato. De cuáles hablamos de los crímenes resonantes, el crimen del playero Buzaniche y los dos crímenes de los dos taxistas allí en Rosario. Pero además se los acusa de haber baleado la comisaría número 15 y de haber baleado otro colectivo previo a estos crímenes. Esos son los atentados que a estos menores de edad por ahora les imputa y todo un equipo de fiscales trabajando que llegó a esta resolución y a este pedido, teniendo en cuenta los contactos de los ahora detenidos en la cárcel, teniendo en cuenta quiénes les habrían facilitado a estas personas la ropa y los movimientos, y teniendo en cuenta también que antes del primer crimen, el taxi fue pedido desde una aplicación de celular y esa persona está detenido. Ahora estos seis detenidos se suman a los 16 que ya fueron imputados y que ya pasaron por esa audiencia, donde nosotros contamos de que esos jóvenes y esas personas detenidas e imputadas no había nadie acusado directamente del homicidio. Lo que ocurre ahora es que los detenidos sí los van a acusar de los homicidios, pese a no haber encontrado, como les digo, armas y municiones. Pero creen los fiscales tener datos claves y eso lo llevará adelante la audiencia de imputación, que claro, pasará ahora a los tribunales de menores porque allí es donde permanece. Claro está también de que esta movida les sirve a nivel político para volver a instalar la cuestión de los menores de edad y de las cárceles en Rosario, que también es el fondo de lo que están hablando desde hace mucho tiempo. Y no es casualidad que empiecen a hablar de narcoterrorismo por la ley que ya impulsó y que quiere promover la ministra Patricia Bullrich, donde agrave penas, donde busque distintos, o por lo menos la misma pena para todos los implicados en una causa. Bueno, todo eso aparece ahora en los títulos que desde la justicia dejan trascender por los nuevos seis detenidos. No es casualidad que el dato sean menores de edad porque creen que todas las bandas narcos estaban buscando esto, estaban buscando mano de obra criminal que sean menores para poder tener la seguridad de que no vayan presos inmediatamente. Quédate, Leo, porque nos tenemos que ir rápidamente a escuchar a los familiares de la víctima y quienes además denunciaron a Junior Benítez. Estamos hablando del jugador de fútbol ex Boca, ex Lanuse, que recibió una condena de cinco...